Valeria... Me gusta mi cabello. Me gusta mi cabello. Me gusta mi cabello. A mi no. Ay no, esperate, una foto bonita, esperate, esperate. Me gusta mi cabello solo cuando están mojados, de ahí yo no me gusta. A mi también. Debe ser dura. ¿Ya? No estás tomando fotos, estás robando, ¿no? Estúpida. No borran, es verdad. Ya, ujala. Ya, ¡puedo, tome! Me gusta mi cabello, me gusta mi cabello. Me gusta mi cabello, me gusta tu cabello. Me gusta, me gusta el mágico. Me gusta el mágico, me gusta el mágico. No te llevabamos, sí. No, 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 no puedes. Ay Dios. Se me fue.